¿Qué es lo que te acabo de llamar ahora mismo? ¿Por qué con zapatos? Ah, bueno, es que son zapatos. Es el niño más repelente de un chacho. Agárrate. Es que están bien hechos. A ver, calón. Punta. Uno, dos y tres. Esta no ha salido bien. A ver, pero explícaselo bien. Explícaselo bien que no... Tiene que ser uno, dos y tres, cuando nos tenemos que poner de acuerdo, pero no venga. A ver, pero que se oiga, eh. No, 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 empezamos. Talón, talón. Venga. Ahora. Talón. Punta. Talón. Punta. Uno, dos y tres. Bien, hombre, bien. Y ahora, escúchame. Ahora, bailamos los dos, la de la fruta. A ver si se sabe bailarla. ¿Tú crees que podrás enseñar a bailar la de la polca, Toñi? A mí no, a mí no. A ver, Toñi dice que no. A ver, Toñi. Tú sacala, sacala bailar. Y venga. Vamos, Toñi, por favor. La coge de la mano y la levantas. Tú ponte de pie. Ponte de pie. Y ahora la coge de la mano y le dice, venga, levanta. Hombre, claro, si no me saca de la lluvia que sin soportar. Quédate para mí que se quiera bailar. Y le dice, Toñi, bailas, por favor. ¿Cómo si te tengo que decir? No me da el doce de la mano. Bueno, venga. Ah, por eso. Yo lo caliento. Y ahora. A ver si se tiene que poner aquí. Mira, con Toñi la bailas mejor que conmigo porque es más pequeñita. Ahora sí, pero explícale, Río, talón primero, ¿eh? Eso es muy difícil. No, venga, tú. Yo me quito de pie. Venga. Sí, hermano, explícaselo tú, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo me pongo aquí y tú se lo explico. Venga, explícaselo a Toñi. Mira cómo te tiene que coger que ya no sabe. Sí, tiene que yo aquí y tú aquí y tú. Yo aquí. Y mi mamá aquí, yo. Y ahora te tiene que poner... Talón. Talón. Bien. Punta. Talón. Talón. Un, tres, un, tres, un, tres, dos, tres, ocho. Pero hay que saltar porque si no, no vale. Ay, por favor. Bueno, a ver si en esta segunda sale mejor. Venga. Ahora ya Toñi ya tiene menudo. No, 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 ya. Venga, vamos en otra. Venga, talón. Eh, pero en despacio no, ¿eh? No, venga. Talón. Ven, tú. Espera, 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 espera. Espera, espera. No, de primera hora. Talón. Venga. Punta. Está bueno. Talón, pero no, la ta pa' pero no sé. Punta. Uno, dos, tres. Epe, no hay que saltar tanto. ¿Quién te me dicen que es arte? No me dicen que es arte brome. Por favor. Epe, no hay que saltar tanto. ¿Y qué tengo que tener claro? ¿Y qué tengo que tener claro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Bailo yo con él? ¡Enes cara enfadado! ¿Y no le falta la luz? ¡Venga, la luz! ¿Qué tengo yo aquí? ¡Macho, me lo tuyo! ¡Macho, me lo tuyo! ¡Venga, vamos acá! ¿Qué baila con su madre ahora, mía? Y no bailo yo con su madre. ¡Nada! Conteo no baila porque no baila con Mateo ni con tu padre. ¿Sí, que ya? ¿Tenés una cúfera de niño? ¿Tú cuéntanos bailar los dos? Ven para acá. ¿Y no baila con las cuatro? No, 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 no. A ver, si no hay que ver, no, 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 no. ¡Hagárate bien! ¡Hagárate bien, no te fuentes! Escúchame. Ya está. ¿De hecho, todo pasa con este, unido, uno con este, ¿vale? ¿Dos con este, unido? ¿Así? ¡Así! ¡Así! ¡Ahí, no te asesina! Venga, 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 uno con este, uno con este, claro, con este, uno, uno, claro, dos y dos, ahora, uno y dos, pero tu madre es muy buena bailarina, venga, no te sueles, te ha enterado, uno, uno y dos, así no, bueno, da igual, dos pasos con cada pie, a ver si te sientes, solo, un paso con cada pie, venga, venga, ¿cómo? Así, uno con cada uno, vente para acá, tonte ahí, yo creo que en este momento de tantas dificultades no hay tantos problemas, el mejor deseo para todos los deseos de ser vivos, por ejemplo, un menos, por ejemplo, que no vence mucho, uno, y por ejemplo, muy por encima de todo, hagan amigos, felicidades. Otro. Radio 1. Radio 1. ¿Ves? Y la mano para arriba. Otro. 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 Y ahora una vuelta. Una vuelta. Otra vuelta más. Otra vuelta más. Otra vuelta más. Ahí va. Si nos pusieron un ruido de música, ¿verdad? Pero no tenemos música. Y ahora sí con la mano. Y ahora sí con la mano. Y ahora montamos la música mujer. Así. Venga. Así. Más ligero. ¡Ay! Mueve el culo. Ahí va. Más. Más. Así. Así. Ahí va. Venga. Ahora escúchame. Ahí va. Pon la mano. Ahí va. Ahora venga. Venga el culo. Venga el culo. Venga el culo. Tantando conmiguita. Para ti. Venga el culo. Y ahora con las manos así. Coge tu sombrero y póntelo. A ver con las manos. Venga. Pon las manos. Coge tu sombrero y póntelo. ¿Está doliendo? ¿Será que le duele? ¿Eh? La verdad. Con la mierda. ¿Qué tal? ¿Qué tal otro hijo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Barquero. Si yo tuviera dinero Para esquilar tu barquilla Podría fuentes de amor Entre son y que a un cabo... VARQUERO 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 De sus ojos un malo falsa será Y a pesar de eso Y de los ojos quieren sentir su beso ¡Suscríbete al canal!